Enfermeras, hoy. Por lo menos voy a pasar una larga noche con una buena compañía. Yo no era el que estaba buscando mujeres por internet. Era Cami. Confusión en el Santa Rosa. Aproveché para sembrarle una pequeña duda de la pobre gestión que está haciendo la jefe María Clara. ¡Adiósame con la puerta, ¿sí? ¡Eh, hijo! Quiero que hablemos sobre el tema ese de su viaje a Suiza. Yo sinceramente veo muy complicado ese viaje. Enfermeras, hoy, 8 de la noche, Canal RCN. ¡Suscríbete al canal!